Doctor Arnoldo Alemán visita el Tortuguero Saliendo de la Cruz de Río Grande, el doctor Alemán se dirigió al municipio del Tortuguero, ubicado a unos 530 kilómetros de Managua. Al llegar, fue recibido por una multitudinaria concentración calculada en 12.000 personas, con las cuales recorrió las principales calles del municipio. En la concentración central, los pobladores quisieron saber al candidato presidencial las principales necesidades de la población. Este pueblo quiere un compromiso, el día de hoy. Y el compromiso que quiere este pueblo es de gobernar para todos. ¡A riesgo a banderas liberales! ¡A riesgo a banderas liberales! ¡A riesgo a banderas liberales! El compromiso que quiere este pueblo, a partir de que se pide tomar la presidencia de la República, queremos la cédula. La cédula para todos los nicaragüenses, no solamente para los que militamos en un partido. Este pueblo quiere trabajo y está prometiendo un millón de empleos. Y queremos que cumpla con ese compromiso para este pueblo. Aquí estamos demostrando los liderales constitucionalistas y el candidato de nuevo que llegamos, como es Armando Alemán Lacayo. ¡Arriba de esa bandera! 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 Esto, por la gran capacidad de organización que tiene el Partido Liberal Constitucionalista, en la última, en los últimos rincones de las comunidades, en los últimos rincones de la cañada, como dicen, ahí tenemos la organización del Partido Liberal Constitucionalista. Ningún otro partido lo tiene, amigos, hermanos corregionarios. Y en este momento, yo quiero decirle al próximo presidente de Nicaragua, o digamos que no sea el presidente, porque ningún partido como nosotros va a poner la cantidad de corregionarios en una concentración. ¡Y en qué cantidad vamos a votar! Nosotros necesitamos de una circunstancia bancaria una vez que tú seas el presidente de Nicaragua. Como petición y como alcalde, te estamos solicitando desde ya. Doctor Alemán, nosotros necesitamos de una universidad para nuestros jóvenes que ya están, que ya son bachilleros, porque nosotros queremos un presidente para todos. Ya no queremos que toda esta gente unida, ¿verdad?, que estén en este municipio que está ahora aquí, presente, no queremos que nos sigan engañando con gallinas, con cerdos, porque esta no es la forma en que se puede resolver la situación, la pobreza extrema que estamos viviendo, ¿verdad? Necesitamos universidades, necesitamos carreteras, necesitamos caminos de todo tiempo, ¿verdad? Necesitamos proyectos de financiamiento de la producción, necesitamos un presidente dispuesto a colaborar por el bien y el desarrollo de nuestro municipio. Los candidatos a diputados aseguraron que se mantendrán firmes trabajando por el bienestar del pueblo. Hermanos, nuestro mensaje es sencillo y es sincero. Nosotros venimos diciendo a lo largo de nuestra región que tendrán ahora a diputados con dos condiciones particulares. Una, diputados, enérgicos en el trabajo. Y dos, arriesgueses, afganceros, diputados, firmes con nuestro partido, porque no vamos a traicionar al PNC y al presidente de la salud. ¡Ahora! El doctor Alemán agradeció el recibimiento que le dio la población del Tortuguero y se comprometió a pavimentar los caminos de acceso a este municipio. Aquí el Tortuguero la sacó de los estadios. Los felicito. Jamás me imaginé que miles de miles de Vicaragüe, el director del Comunicito del Tortuguero, nos recibieron hoy. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva el Tortuguero! ¡Viva! 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 Voy a hacer bien breve porque sé que este sol sí que está ardiente. Pero estoy seguro que más ardiente está en el corazón de ustedes de salvar a Ligaragua y oir mis palabras. Quiero decirle a César, no, no es primera ni segunda ni última vez que voy a venir a este torturero. Quiero a Nicaragua y quiero a sus comunidades y una de las comunidades que más quiero es aquí el torturero. Y aquí es que quiero a Nicaragua, Armando, 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 Armando. No lo voy a oír, no lo voy a oír como dijo él, ni a comer tan chocoyuca ni nada parecido. Voy a venir a conversar con ustedes, al oír como ahora lo he oído lo que necesita. Y quiero manifestarles que a todo hombre como Luis, que como venía sin tener los dedos completos en una mano, me recordó la obligación de que me había pedido antes de que no viniera a comer chocoyuca, sino comunicar el torturero. Y es porque él dijo que es de una comunidad del Guasparo, del Cerro del Guasparo. Y es de que hacíamos la otra. Es de que se inició del torturero al Guasparo, vamos a llevarlo del Guasparo a San Antonio. San Antonio y el San Antonio de Gallo, que te lo han opinado, jodido. ¡Y con su profesora! Yo quisiera saber cuántos los otros candidatos han venido aquí y que han llegado a esta multitud como hoy tenemos aquí presentes. Por eso es que con toda seguridad les digo, va esa unión de la IOTE con el torturero, no solamente ahí queda. Porque las administraciones liberales no se despiden de hacer progreso. Nuestro hermano Francisco, hablando allá con Wanda, en el Rama de Jelen. ¿Por qué solo nos vamos a comunicar con el IOTE? ¿Por qué no lo hacemos el Rama Guapí y el Guapí al torturero? ¡Y así va a ser mis queridos amigos de aquí dentro de la IOTE! ¡Y así vamos a hacer! ¡En remalda! ¡En remalda! ¡En remalda! Con esta visita al torturero, el PLC demuestra una vez más que es el único partido de oposición que representa el verdadero liberalismo y que está organizado en los 153 municipios del país. ¡Suscríbete al canal!